En el libro de Éxodos, los niños van a seguir a la hermana Lizania. Vamos a tener una lectura en el día de hoy en el libro de Éxodos, capítulo 12, Gloria al Señor Jesús. Éxodos 12. Éxodo significa, amén, salida. El Éxodo del pueblo de Israel, la salida del pueblo de Israel, Gloria a Dios. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer desde el 1 hasta el 11. Éxodo, capítulo 12. Desde el 1 hasta el 11. En el nombre del Padre, repito, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo dice, Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, Diciendo, Este mes, O será principio de los meses, Para vosotros será este el primero en todos los meses del año. Habló a toda la congregación de Israel, diciendo, En el 10 de este mes, Tómese cada uno un cordero, Según las familias de los padres, Un cordero por familia. Más, si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, Entonces, Él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, Macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre. Y la pondrán en los dos postes y en el lintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Y panes sin levadura, Con hierbas amargas, Lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, Ni cocida en agua, Sino asada al fuego. Su cabeza, Con sus pies, Y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, Lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, Ceñidos vuestros lomos, Vuestros calzados en vuestros pies, Y vuestro bordón en vuestras manos. Y no comeréis, Y lo comeréis, Apresuradamente, Es la Pascua de Jehová. Oremos, Padre, Gracias por esta lectura, Señor amado. Gracias por esta palabra, Gracias por esta enseñanza, Gracias por el cordero, Gracias Dios mío, Por tu bondad infinita. Amado Dios, Rogamos una vez más, Que tu Santo Espíritu, Señor sea el que dirija, Señor que no salgan palabras de mi boca, Que no sean por tu Espíritu Santo, Que tu alimentes y bendiga a este pueblo, Igualmente a los que nos ven por el internet, Y a los que nos ven Señor amado, En los Estados Unidos y fuera de ellos. Señor amado, Recibe la gracia, La honra y la gloria, Acepta la alabanza, El dolor, Porque solamente a ti, Y solo a ti pertenece. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, Oramos, Amén, Gloria a Dios, Pueden sentarse, Amados hermanos, Como ustedes pueden ver en el día de hoy, Amados hermanos, Dios me ha movido, El Señor Jesús me ha movido, El Espíritu Santo, Gloria a Dios, En una lectura similar, Al acto que usted y yo acabamos, De celebrar, Hemos celebrado en el día de hoy, La Santa Cena, Gloria a Dios, ¿Verdad? Hemos celebrado la Santa Cena, Y Dios me ha dado a mi Espíritu, El compartir en el día de hoy, Una exaltación con ustedes, A través del significado, De estos actos, Que Dios instituyó, Que Dios mismo hizo propicio, Para cada uno de nosotros, Voy a titular a esta meditación, Un Cordero Sin Mancha, Un Cordero Sin Mancha, Conforme a la lectura que hemos leído, En el día de hoy, Amados hermanos, Usted y yo podemos observar, Que la celebración, Como se llama, De la Pascua, No fue instituida, Por el hombre, En primer lugar, No fue algo que Moisés, Dijo, Vamos a hacer una fiesta más, Para comer, Gloria a Dios, Yo siempre digo esto, Amados hermanos, Yo siempre digo esto, Y lo digo con respeto, Con amor, Con cariño, Con aprecio, Cuando yo voy a hablar, Por lo regular, De alguien, De algún país, Como ejemplo, No me gusta poner, A nadie, De otro país, Que no sea, En el país, Donde yo he nacido, ¿Por qué razón? Porque a veces, Se toma a mala interpretación, Algún chiste, Que uno hace, ¿Verdad? Alguna exhortación, Que uno haga, Se puede tomar, A una mala interpretación, Y yo me cuido, De estas cosas, Porque yo amo, A los haitianos, Gloria a Dios, Igual que a los americanos, Yo amo a cada uno, En particular, ¿Por qué? Porque somos miembros, De un solo cuerpo, En Cristo Jesús, En Cristo Jesús, La palabra me enseña a mí, Que no había ni griegos, Ni judíos, Ni esclavos, Ni libres, Ni excesos, No había nada, Un cuerpo en Cristo Jesús, Pero, Estoy haciendo este preámbulo, Lo que voy a decir, Para que estemos claros, Amados hermanos, Que somos uno, Y que no podemos, Eh, Engañarnos, Gloria a Dios, ¿Por qué digo esto? Porque yo voy a decir, Si Moisés hubiera sido dominicano, Yo hubiera dicho, Bueno, Eso era Moisés inventando, Hace otra fiesta más, Porque al dominicano, Le encanta, Por todo hacer una fiesta, El dominicano, Si está triste, Celebra, Porque está triste, Se da una jumenta, Se da una borrachera, Porque está triste, Y si está alegre, Tiene que celebrar, Porque se da otro humo, Porque está alegre también, Pero, Este no es el caso de Moisés, En primer lugar, No era dominicano, Y en segundo lugar, No fue algo, Que Moisés inventó tampoco, Gloria a Dios, Es un mandato del Señor, Dios está tratando, Con su pueblo, Y ha escogido, A dos líderes, A un líder, Moisés, Y a su hermano Aarón, Como sacerdote, Y Dios llama a Moisés, Y le dice, Moisés, En este mes, En que ustedes, Van a salir de aquí, Este será, El principio de los meses, Así comienza la lectura, ¿Verdad? Este será el principio, El primer mes, Para ustedes, En este, Van a celebrar, La Pascua, Gloria a Dios, Como ya le dijera, Éxodo, Libro de Éxodo, Significa, Salida, El pueblo, Iba a salir, De la esclavitud, En que había estado sumido, Por cuatrocientos, Treinta, Años, En Egipto, Gloria a Dios, Trabajando duramente, Sin tener nada, En lo absoluto, Trabajando, Siendo explotado, Sin tener, Sin ser dueño, De nada, En lo absoluto, Gloria a Dios, Y, El padre, Habla a su siervo, A su profeta, Y le dice, Este mes, O será, El primer mes, Para ustedes, Gloria a Dios, Mira, Yo quiero llamar la atención, De algo muy importante, Que se da aquí, Dios, Ha establecido tiempos, Dios, Es Dios, De orden, Si usted y yo, Analizamos la lectura completa, Ven cuando Dios, Le dijo, Mira, Lo matarán, Comerán esto, 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 No dejarán nada, Para por la mañana, Lo comeréis así, 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 De esta manera, Dios, Ha establecido, Un orden a cada cosa, Esto es importante, Que usted y yo, Lo tengamos presente, Que lo tengamos presente, El orden de Dios, Porque, Porque, Dios le dice, Iniciando, Este será el primer mes, Para ustedes, ¿Cuál es la enseñanza, Aquí, Aquí, El primer mes, Para el pueblo judío, Se llama el mes de Nisan, Y el primer mes, Nisan, Está entre marzo, Y abril, Marzo, Y abril, Final de marzo, Comienzo de abril, Es el mes de Nisan, Para el pueblo judío, Gloria a Dios, Dios le señala, Este mes, Como el mes primero, Y le dice, Que celebraré las Pascuas, ¿Por qué traigo esto a colación? Porque mucha gente, Dentro de la famosa tradición, De la Pascua, Como le llaman, A celebrarse, Por lo regular, En los pueblos hispanos, 24 de diciembre, Estamos muy lejos, De lo que Dios ordenó, En la realidad, Muy lejos, De lo que Dios ha ordenado, En otras palabras, Nosotros estamos siguiendo, La tradición del hombre, Y hemos olvidado, Lo que Dios, Nos ha establecido, Lo que está un poquito, Más cerca, Es aquella semana, Llamada semana, Santa, Aunque Dios, No quiere una semana, Santa, Dios quiere un año, Santo, Gloria a Dios, A Dios no le interesa, Un día santo, A Dios no le interesa, Una hora santa, A Dios le interesa, Un tiempo santo, Como dice, En Lucas capítulo 1, Verso 75, Todos los días, De nuestras vidas, En santidad, Delante de Dios, No un día, No una hora, No una semana, Pero cuando hablamos, De tiempo, Y analizamos, Cuando Dios le dice a Moisés, Y este mes, Será principio, Será el primer mes, Para ustedes, Le está hablando, Del mes de Nisan, Marzo, Abrir, Gloria a Dios, Celebraré la Pascua, Le hablaba el Señor, Gloria a Dios, Así que amados hermanos, Analicemos, Entre un paréntesis, Y otro, Digo esto, Analicemos, Lo que ustedes, Estamos celebrando, Cuando el 24 de diciembre, Usted y yo, Nos sentamos a celebrar, Una Pascua, Analicemos, Que es lo que estamos celebrando, Y de donde viene, Lo que estamos celebrando, Gloria a Dios, Amén, Mi alma alaba a Jesús, Un cordero, Sin mancha, Dios hablaba, Y le decía a Moisés, Hablaba a la congregación de Israel, Diciendo, Este mes, Cada uno, Tome un cordero, Según la familia, De los padres, Pero, Vamos a, Vamos a ir al 5, Gloria a Dios, Vamos a ir rapidito, Aquí no vamos a apurar mucho, Y le dice, El animal será, Sin defecto, Yo quiero que observemos esto, Que hagamos una parada aquí, Será sin defecto, ¿Cuáles eran los defectos, Que se consideraban, En un animal, Que no era apto, Para ser ofrecido a Dios, Una patita rota, Una orejita rota, Un ojito roto, O sea que estuviera ciego, Vamos a decir, Una mancha, Que estuviera en el animal, Debía ser de un solo color, Incluso, Si era blanco, Era blanco entero, Si era marrón, Era marrón entero, Si era negro, O sea, Un animal puro, Gloria a Dios, ¿Por qué? ¿Cuál razón, Tenía Dios, El padre, Para decirle, Al pueblo, Que quería, Un animal, Sin defecto, Porque, Este animal, Era nada más, Y nada menos, Que una representación, De lo que había, De venir, Gloria a Dios, Y cuando hablamos, Gloria a Dios, De lo que había, De venir, Estamos hablando, Era una proyección, Del Señor, Jesucristo mismo, Gloria a Dios, Sin defectos, Sin mancha, Gloria a Dios, Sin arrugas, Sin ninguna cosa, Semejante, Gloria a Dios, Él le decía al pueblo, Ustedes tienen que, Escoger lo mejor, Para dármelo a mí, Porque lo que yo, Le voy a dar a ustedes, Es lo mejor, De mí mismo, También, Yo no les voy a dar, Un ángel, Yo no le voy a dar, Un querubín, Yo no le voy a dar, Un serafín, No le voy a dar, Un alcán, Yo le voy a dar, A mi hijo, Gloria a Dios, Para que todo, Aquel que en él cree, No se pierda, Más tenga vida eterna, Dice la palabra, Gloria a Dios, Juan 3, 16, Un cordero, Sin mancha, Otra cosa, Que establece ahí mismo, En ese versículo, Dice, Que además, De que fuera sin mancha, Debía ser, Macho, De un año, No hablaba, De un bebecito, Acabado de nacer, De algo, Simplemente tierno, Pero tampoco, Hablaba, De un cordero, De un animalito, Que fuera viejo, Tampoco ya, Porque a veces, Se nos hace fácil, Dar las cosas viejas, A Dios, Y cuando digo, Las cosas viejas, Me refiero, A esas cosas, Que a veces ya tenemos, Que ya no nos gustan, Y se nos hace, Muchas veces fácil, Regalarla a cualquier hermanito, Eso no me gusta, Eso está viejo, Está bien, Si a usted no le gusta, Pero si está en condiciones, Regálelo, Amén, Gloria a Dios, Pero no regale las cosas, Simplemente por el hecho, De que ya se puso viejo, Simplemente, Gloria a Dios, Porque Dios quiere, Que usted y yo, Al igual que el Señor Jesús, Él dijo, Ejemplo, Os he dado, Para que como yo, He hecho, Ustedes, También hagan, Gloria a Dios, Para que aprendamos nosotros, A dar de nosotros, Lo mejor, A nuestros hermanos, Dentro de nuestras posibilidades, Porque ciertamente, Yo quisiera regalarle, Un Mercedes, A todos ustedes, Pero imagínense, Si todavía no tengo yo, Ni para comprar una rueda, Del Mercedes, Gloria a Dios, Mi alma alaba a Jesús, Yo quisiera darle, Más de ahí a mis hermanos, Gloria a Dios, Verdad, Pero dentro de sus posibilidades, De la posibilidad de cada uno, Usted y yo, Estamos llamados, A dar lo mejor, De nosotros, Al Señor, Y a su santo pueblo también, Gloria a Dios, Fíjense que Jesús, Cuando se ofreció, No tenía, Un año, Dos años, Tres años, Cuatro, Cinco años de edad, No tenía doce años de edad, Pero tampoco tenía, Ochenta, Noventa, Cien años de edad, Gloria a Dios, Estaba en su plenitud, De su mejor tiempo, Gloria a Dios, Estaba en los treinta y tres, Gloria a Dios, Por eso usted, Yo creo que mucha gente, A veces dice, ¿Cuántos años tú tienes? La edad de Cristo, Se refieren a ti, Bendito sea Dios, Ese mes yo no había oído, Hermano, Gloria a Dios, Treinta y tres, Gloria a Jesús, Mi alma alaba, Al cordero, Estaba en su plenitud, Estaba en su mejor tiempo, Cuando él se entregó, Por ti, Y por mí, Gloria a Dios, Fíjese que, La simbología, Y la enseñanza, Que hay en esta, Lectura, En referencia, Al cordero, Dice, Y lo guardaréis, Hasta el día catorce, De este mes, Recuerda siempre, Que hace hincapié, Y lo inmolará, La congregación, Del pueblo de Israel, Ante dos, Entre las dos tardes, Ahora, Mira el siete, Mira esto, Y tomarán la sangre, Y la pondrán, En los dos postes, Y en el del, De las casas, En que lo han de comer, Gloria a Dios, La sangre de Cristo, Gloria a Dios, Un simbolismo, Una puerta, Una sangre, Cuando la sangre, De Cristo, Está en las puertas, Está, En nuestros corazones, Está en nuestra casa, En lugar de la entrada, Gloria a Dios, Usted y yo, Estamos marcados, Por la sangre, De ese cordero, Gloria a Dios, Aquel cordero, Gloria a Dios, Era, Como dije, Símbolo, De lo que había, De suceder, Gloria a Dios, Era, Una enseñanza, De lo que Jesús, Iba a hacer, Por ti, Y por mi, Gloria al Señor, Jesucristo, Por eso Jesús, Dice la palabra, Que aunque fue tentado, Nunca pecó, Gloria a Dios, Se mantuvo puro, Olor fragante, Olor grato, Al padre, La palabra enseña, Que Jesús, Fue el cordero, Por ti, Y por mi, Podría preguntarte, O analizar, En realidad, Que es un cordero, Un cordero, Es uno, Que toma el lugar, Gloria a Dios, Un cordero, Es uno, Que sustituye, Un cordero, Es uno, Que, Toma el lugar, Que te corresponde, A ti, Si usted y yo, Analizamos, Los, Sacrificios, Del pueblo, De Israel, Siempre, Que se ofrecía, Un cordero, Se ofrecía, Por los pecados, Se ofrecía, Para pedir, Perdón a Dios, Por las ofensas, Por las cosas, Desagradables, Que el pueblo, Había hecho, Delante de Dios, Pero tenía, Una condición, Este cordero, Limpio, Y sin mancha, Perfecto, Delante de Dios, Porque realmente, Amados hermanos, Dios no toma, Cualquier cosa, A veces usted y yo, Decimos, Yo voy a hacer esto, Y lo voy a hacer así, Porque es para el Señor, No importa, Dios se agrada, Habemos gente, Que tratamos a Dios, Como un polvio, Cero, Muchas veces, Creemos que Dios, Anda pidiendo, Y que Dios, Quiere cualquier cosa, Que le den gloria a Dios, Dios quiere lo mejor de ti, Y de mi gloria a Dios, Que nos esforcemos, Tú y yo, En que cuando vayamos, A entregar algo al Señor, Una alabanza, Una poesía, Un, Una predicación, Que busquemos el rostro de Dios, Ah no, Esto es para Dios, No importa, Dios recibe, Dios lo recibe, Como quiera, Dios no come, Toda cosa, Déjeme decirle, Amado amigo, Amado hermano, Gloria a Dios, Tiene que estar perfecto, Tiene que estar sin mancha, Tiene que estar como un olor fragante, Delante de Dios, Y le dice, Y aquella noche, Comerán la carne asada al fuego, Y panes, Sin levadura, Con hierbas amargas, Lo comerán, Era un sacrificio total, Porque tenían que comer los panes, Sin levadura también, El pan sin levadura, Se pone duro, Rápido, Se hace pequeñito, Porque no tiene levadura, Y Dios le estaba diciendo, Lo comerán sin levadura, Así mismo quiere Dios, Que usted y yo vivamos, Una vida sin levadura, Jesús hablaba de la levadura, De los fariseos, De la hipocresía, De los fariseos, Lindos por fuera, Pero podridos, Por dentro, Le decía el Señor, Que vivamos una vida sin levadura, Que vivamos una vida santa, Delante de Dios, Una vida agradable, Delante de Dios, Una vida honesta, Una vida transparente, Delante de Dios, Sabe una cosa, Déjeme decirle esto, El mentiroso, Tiene que tener muy buena memoria, Ya esto lo hemos oído, Repetidas veces, Al que habla mentira, Usted le pregunta algo ahora, Y si habló mentira, Usted le pregunta al rato, O mañana, Y cuando, En la misma pregunta, Le da una respuesta diferente, Gloria a Dios, Pero cuando usted anda, Como de día, Dice la palabra, Cuando usted y yo andamos correctos, Sin levadura, Andando en verdad, Andando de día, Andando correcto, Como dice la palabra, Usted y yo no tenemos, Miedo, No tenemos temor, Gloria a Dios, A nada, Porque lo que dijimos hoy, Es lo que vamos a decir mañana, Si estamos en Cristo Jesús, Porque la Biblia dice, Tú sí, Sea así, Y tú no, Sea no, Gloria a Dios, Que tú y yo, No seamos gente, Que tengamos que estar cambiando, De caballo, En mitad del río, Que si hoy dijimos una cosa, Ah no, Que mañana es otra, Gloria a Dios, No significa que un día, Usted no pueda reflexionar, En que se haya equivocado, Porque errar, Este humano, Para reconocerlo, Este sabio, Gloria a Dios, Pero una cosa, Que usted reconozca un error, Y una cosa, Que usted cambie lo que usted dijo hoy, Para otra cosa, Sencillamente, Y me da la ganaria mente, Gloria a Dios, La sangre, Del cordero, Y dice, Y también, Panes sin levadura, Con hierbas amargas, Lo comerán, Que significado, Tienen estas hierbas amargas, El pueblo, Judío, Cuando celebra las Pascuas, Ellos ponen, Dos panes, Ellos ponen, Hojas amargas, También, Panes sin levadura, Hojas amargas, Y sacrifican, Corderos, Sin manchas, Sin defectos, Gloria a Dios, Estas hojas significaban, Las amarguras, Que el pueblo, De Israel, Había pasado, Había pasado, Y parecía levadura, Para que recordaran, El tormento, Que habían tenido, En Israel, Es importante, Conocer los elementos, Que se envuelven, En la cena, Judía, Gloria a Dios, Lo que estaba establecido, Por el Padre, Porque todo eso, Fue, Como dije, Una proyección, De lo que había de venir, Jesús entrega, A sí mismo, Por ti y por mí, Para darnos salvación, Para darnos vida eterna, Él es el cordero, Sin mancha, La Biblia dice, Que él se presentó, Él mismo, Hago, Hago, Enfasis en esto, Juan 10, Capítulo 10, En el buen pastor, Él dice, Que él, Puso su vida, Por sus amigos, El amigo, Es el que da la vida, Por el amigo, Él puso su vida, Por ti y por mí, Gloria a Dios, Una vez más, Repito lo que dije un día, A Jesús no le quitaron la vida, Gloria a Dios, Hay gente que cree, Que a Jesucristo le quitaron la vida, Jesús dijo, Yo pongo mi vida, Y la vuelvo a tomar, Y por eso me ama el Padre, Y me ha dado esta autoridad, Gloria a Dios, Que puedo poner mi vida, Y volver a tomar, Gloria a Dios, Él dijo, El buen amigo, Su vida, Da, Por los amigos, Gloria a Dios, Esto fue lo que hizo Jesús, Él puso su vida, En rescate por muchos, Por ti, Y por mí, Gloria a Dios, Un cordero sin mancha, La única vez, Que hubo pecado, Oiga esto, Para que no se equivoque, Atienda esto, Para que no diga que, El pastor dijo que Jesús pecó, La única vez, Que hubo pecado, En Jesús, Fue cuando estuvo en la cruz, Porque es tan santo, Que el mismo dijo, Padre, Por qué, Me has desamparado, Hubo pecado en el, Porque tomó, La culpa tuya, Y la mía, En ese instante, Gloria a Dios, Hizo una transferencia, Como cuando tú vas al banco, Y dices, Ponme de esta cuenta, Ponmelo en aquella cuenta, Gloria a Dios, Jesús hizo así, Y tomó, Esa culpabilidad, Que había en ti, Y en mí, La tomó en sí mismo, Gloria a Dios, Para crucificarte, Colocarla, Y llevarla a la tumba, Y luego levantarse, Victorioso, Gloria a Dios, De allí, Para darnos vida eterna, A todo lo que en él, Hemos creído, Gloria a Dios, Pero Jesús sepultó al pecado, La Biblia dice, Que Jesús venció al pecado, La Biblia dice, Que Jesús, Derrotó allí, A Satanás, Y a sus demonios, Exponiéndolo, Públicamente, Y quitándole, Y quitándole la autoridad, De la muerte, Gloria a Dios, Quitándole la llave, De la muerte, Que tenía, Gloria a Dios, Satanás, El poder de la muerte, Gloria a Dios, Ya él no tiene más poder, Sobre aquellos, Que hemos puesto, Que hemos marcado, Nuestras vidas, Con la sangre, De el cordero, Inmolado, Gloria a Dios, La sangre de Jesús, La que nos limpia, De todo pecado, Gloria a Dios, Oh mi alma, Alaba Jesús, La sangre, Del cordero, Aquella sangre, Que fue puesta, En las puertas, En otra ocasión, Cuando el ángel, De la muerte, Iba a pasar, Por Egipto, Para matar, Los primogénitos, Dios le ordenó, Que pusieran sangre, De un cordero, En las puertas, También, Sé que muchos recordamos, Y hemos leído, Esta lectura, Que pasó con aquella sangre, Aquella sangre, Hizo diferencia, Entre lo que eran de Dios, Y lo que no eran de Dios, Amén, Aquella sangre, Hizo diferencia, Entre el pueblo escogido, Y el pueblo, Separado, Apartado, Que no era de Dios, Esa sangre de Jesús, Es la que hace diferencia, En nuestras vidas, Gloria a Dios, Cuando la sangre de Jesús, Está en nuestros corazones, Somos diferentes, Caminamos diferente, Hablamos diferente, Miramos diferente, Vivimos diferente, Gloria a Dios, Cuando la sangre de Jesús, Está en nuestras vidas, Gloria a Dios, Porque cada uno, Que tuvo un encuentro con Jesús, Nunca más volvió a ser el mismo, Gloria a Dios, La Biblia enseña, De aquellos hombres, Que Jesús, Aquellos cojos, Aquellos leprosos, Aquella mujer samaritana, En el pozo de Jacob, Y tanta gente, Que encontraron a Jesús, Y cuando lo encontraban, Decían, Es diferente, Y hablaban, Y daban testimonio, Y ya no eran los mismos, Ya no hablaban iguales, Pedro, Decía la palabra, Cuando lo acusaron, Míralo, Hasta habla como él, Otros decían, Mira, Se parece a él, Otros decían, Actúa como él, Gloria a Dios, Que dice la gente, De ti y de mí, Cuando tú y yo, Que decimos que somos creyentes, Cuando decimos que la sangre del Cordero, Está en nuestras vidas, Que dice la gente de nosotros, Gloria a Dios, Los que nos denominamos cristianos, Hoy en día, Puede decir la gente, Habla como él, Camina como él, Vive como él, Gloria a Dios, Como ese Cordero Santo, Oh mi alma, Alaba a Dios, Porque la sangre de Jesús, Hizo la diferencia, La sangre del Cordero, Dios, Aleluya, Alaba al mamí a Jehová, Hizo la diferencia, Santo, Isaías hablaba de ese Cordero también, Capítulo 53, Verso 7, Decía de él, Como Cordero, Fue llevado, Al matadero, Delante, De sus trasquiladores, Enmudeció, Aleluya, La grandeza, El poder, La majestad, De Jesús, Poncio Pilato, Le dice, A mí que te puedo librar, No me hablas, Y él le dijo, Tienes autoridad, Porque mi padre, Te la ha dado, Porque si quisiera llamar, Llamaría, Y él enviaría legiones de ángeles, Que pelearían por mí, Que poderoso, Que grande, Es Jesús, Jesús hace la diferencia, La sangre, Ese Cordero, Hace la diferencia, En cada vida, En cada lugar, Cuando, Cuando la sangre está en tu vida, No hay más muerte en tu vida, Gloria a Dios, Fue lo que Jesús demostró, Esa noche, En Egipto, El ángel de la muerte pasó, Y se llevó a todos los primogénitos, De la gente de Egipto, Y no solamente de la gente, Oiga esto, A un de los animales también, Porque dice el Señor, Míos son todos los primogénitos, A un de los animales, El primero, Dios lo ha elegido, Para sí mismo, ¿Por qué? Pregúntaselo al Señor, Gloria a Dios, Que el pastor no tiene esa respuesta, Mi alma alaba a Jesús, Él es Dios, Amén, Él es Dios, La Biblia dice, Y quiero, Ya prácticamente, Terminar, Casi terminar, Apocalipsis 14, 17, Hablando del Cordero, Del poder del Cordero, Porque el Cordero está, Desde el principio, Hasta el final, Pelearán contra el Cordero, Mas no lo vencerán, Gloria a Dios, Pelearán contra ti, Y contra mí, Que hemos sido marcados, Por el Cordero, Pero no nos vencerán, Gloria a Dios, Se levantarán, Los movimientos que se levanten, Se levantarán, Los ateos, A decir, Que no quieren oír, De religión, Gloria a Dios, Porque no predicamos religión, Aunque ellos le llamen así, Se levantarán, Los incrédulos, Se levantarán, Hoy en día, Una serie, De movimientos, Malignos, Por los cuales, Dios destruyó, A Sodomio y Gomorra, A los cuales, Nos acusan, De odiarles, Y no es verdad, Porque bien, Oramos por los homosexuales, Oramos por las prostitutas, Oramos por las lesbianas, Oramos por los adúlteros, Oramos por los fornicarios, Oramos por los mentirosos, Oramos por los blasfemos, Gloria a Dios, Oramos por todo el que está en pecado, Lo que pasa es que el diablo sabe, Cómo ingenierla, Que el Señor lo reprenda, Para poner contrariedad, Entre el hombre de Dios, Y el hombre que realmente, No ha conocido a Dios, Oh, Que los evangélicos nos odian, En estos días, Estuve en Chick-fil-A, Por dos horas, No sé cuánto supieron, De ese movimiento, Gloria a Dios, Una tienda llamada, Chick-fil-A, Que vende, Ahí está en Ron, En Hilliard, Que ellos venden, Sándwich, Y ellos, Como ellos dicen, Y ellos sustentan, Que el matrimonio, Es entre un hombre y una mujer, Nosotros también, Lo creemos, Gloria a Dios, No me importa, Lo que diga la constitución, Gloria a Dios, A los que me ven en internet, A los que me ven en internet, Respeto la constitución, Pero si te va en contra de Dios, Te va a chocar con Dios, No con Santiago, Gloria a Dios, Y ellos, Sustentan, En su negocio, Y no trabajan los domingos, Ellos, Ellos no hablan los domingos, Chick-fil-A, Exhorta a todo creyente, A que, De vez en cuando, Cuando va a comer comida rápida, Párese en Chick-fil-A, Gloria a Dios, Y bendiga ese negocio, Porque es un negocio de Dios, Ellos dijeron, El matrimonio es entre un hombre y una mujer, Ah, Para que dijeron eso, Le cayó arriba a todo el mundo, Y una vez, Todo el mundo, Lo que están con, Lo que andan doblado y torcido, Gloria a Dios, Lo que caminan de atrás para adelante, Y de adelante para atrás, Gloria a Dios, ¿Verdad? Pero cuando ellos hablan, Ellos pueden hablar, Y hacer, Todas sus manifestaciones, En downtown, Aquí moverse, El parade, Como le dicen, Y hacer, Todas sus, Todas sus, Desvergüenzadas, Gloria a Dios, Pero nosotros, Si abrimos la boca, Ya eso es un crimen de odio, O sea, Ellos tienen libertad, De culto, Ellos tienen libertad, Para hablar, Para manifestarse, Y para moverse, Y hacer lo que les venga, En gana, Pero el creyente, Hoy en día, No puede hablar, De la palabra de Dios, Nación de los Estados Unidos, Dios, Tenga misericordia de ti, Gloria a Dios, Pueblo, Hay que clamar, Por esta nación, Que le ha dado la espalda a Dios, Hay persecución, En el pueblo de Dios, Amados hermanos, Nosotros no estamos mirando, Las cosas que están sucediendo, Y cuando el, Y cuando el año que viene a marzo, No te hayas puesto el microchip, Será uno más, Que no podrás comprar, Vender, Ni comer, Ni hacer nada sin ello, Y así está establecido, En la palabra de Dios, Pero Jehová, Dios no abandona, Su santo pueblo, Gloria a Dios, Ese día, En Chick-fil-A, En Estados Unidos, Entero, Ese negocio se llenó, Y eso fueron filas, Y filas, Y carros, Y gente a pie, Ahí estuve yo dos horas, Y 20 minutos, Para llegar a la caja, Nada más en una fila, Para llegar simplemente a la caja, Gente, Y gente, Y gente, Y gente, Gloria a Dios, Que aunque muchos, Quizá no eran cristianos, Pero que decían, Estamos de acuerdo, En que el matrimonio, Establecido por Dios, Jehová de los ejércitos, Es entre un hombre, Y una mujer, Dios no creó dos hombres, Y no creó dos mujeres, Tampoco, Gloria a Dios, Alabado sea Dios, Que los doctores quieran decir, Que nacieron así, Mentira del diablo, Que tienen derecho, A escoger su preferencia, Ciertamente la tienen, Usted puede ir al cielo, O puede ir al infierno, Usted decide, Esa decisión está en sus manos, Creo que me fui lejos del mensaje, Porque no sé si era este el asunto, Pero Gloria a Dios, Pero quiero decir finalmente, Mi alma, Alabado sea Dios, Apocalipsis 21, 27, Dice, Oh mi alma, Alabado sea Dios, Me gusta más bien, Cuando Juan decía, Antes del 21, 27, En Juan 1, 29, Él decía, Este es el cordero de Dios, Que quita el pecado del mundo, Juan el Bautista, Me fui a Juan 1, 1, 29, Regresé, Juan 1, 29, Juan el Bautista decía, Este es el cordero, Que quita el pecado del mundo, Gloria a Dios, No soy yo, Decía él, No son sus discípulos, Decía él, Este es el cordero, Que quita, El pecado del mundo, Este es el cordero de Dios, Este es el que Dios, El que Dios ha preparado, Para tomar tu lugar, Y mi lugar, Gloria a Dios, Oh mi alma, La va a Jesús, Como dijera, Finalmente, Apocalipsis, 21, 27, La Biblia habla del cordero allí, Pero ya no habla como el cordero inmolado, Ya no habla como el cordero sacrificado, Allí habla del cordero poderoso, Del cordero que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, Apocalipsis 21, 27 dice, Que el que no se encontró, Porque el cordero tiene una lista, El cordero tiene un libro, Donde está anotando lo que tú y yo hacemos, Lo que tú y yo pensamos, Lo que tú y yo imaginamos, Gloria a Dios, Y dice que el que no fue encontrado, En el libro, De la vida, Del cordero, Gloria a Dios, Entiéndase claramente, No puede entrar al reino de los cielos, Fue lanzado al lago, Que arde con fuego, Y a sufre, Yo no sé si tú has recibido, El sacrificio del cordero, Yo no sé si tú has, Añadido a tu corazón, La sangre del sacrificio de Cristo Jesús, Tú lo sabes, Pero si no lo has hecho, En este día, El cordero quiere inscribir tu nombre, En el libro, De la vida, Para hacer diferencia, Entre los que él viene a buscar, Y los que se han de quedar, Para hacer diferencia, Como cuando el ángel, De la muerte pasó por Egipto, El cual no tocó a los escogidos, Mas aquellos que no tenían la sangre, En sus puertas, Entiendas el pueblo de Egipto, Todos los primogénitos, Fueron muertos, Incluyendo al hijo del faraón, Porque no hay ningún hombre en la tierra, Que por el poder que tenga, Pueda ser mayor que el Dios, Al que tú y yo servimos, El Dios de Abraham, El Dios que hizo los cielos y la tierra, Gloria a Dios, El Dios dueño y Señor, Del oro y de la plata, Gloria a Dios, Aquel que dijo, Aquel que dijo, A través del apóstol Pablo, En la carta a Timoteo, Versos 1, Capítulo 6, Él le dijera, Primero a Timoteo 1, Él le dijera, Porque sin nada y desnudo, Viniste a este mundo, Y sin duda, Nada, Nada, Podrá sacar de él, Ayer estaba en un, Entierro, De la madre de un amigo, Mientras estábamos allí, Veía yo la palabra cumplirse, Frente a mis ojos, Cuando dice, Del polvo viniste, Y al polvo, Volverás, Este cuerpo, Que fue creado del polvo, Un día volverá al polvo, El espíritu, Que fue el aliento de vida, Que Dios sopló en ti y en mí, Cuando dice que sopló aliento de vida, Vuelve a Dios que lo dio, Pero la Biblia dice, Que el alma que pecare, Esa morirá, ¿A dónde va tu alma? Después, De que partamos de este mundo, Si no has puesto, En tu corazón, La sangre del Cordero, Hoy en día, En el día de hoy, Puedes decirle Señor, Yo quiero, Porque esto es por fe, Yo quiero recibir ese sacrificio, Señor Jesús, Yo quiero que tú, Señor amado, Recibirte hoy, Públicamente, Delante de los hombres, Confesarte, Y aceptar ese sacrificio, Que una vez tú hiciste por mí, Muy diferente, Al sacrificio de los sacerdotes, Que tenían que entrar, Una vez al año, Los sacerdotes que dio, Tenían que entrar, Una vez al año, Cada vez, Anual, Con sangre ajena, Jesús entró, Una vez y para siempre, Una vez y para siempre, Por tus pecados, Y mis pecados, Gloria a Dios, Si hay alguien aquí, Que todavía no haya, Aceptado ese sacrificio, O que ande, Bailando en la cuerda floja, Con el sacrificio, Que Jesús hizo, Hoy soy cristiano, Mañana no, Hoy si, Mañana no, Hoy si, Mañana no, Caminando como el cangrejo, Para atrás, Reculando para los lados, En vez de avanzar, Gloria a Dios, Hay una oportunidad, Hago siempre, Tres llamados, No insisto mucho, Este sería el segundo llamado, Iglesia, Intercediendo, Rogando fuertemente, Gloria a Dios, Si hay alguien acá, Que todavía no haya, Aceptado al Señor Jesús, Como salvador de sus vidas, Hay una oportunidad, Preciosa, Si hay alguien que quiera, Reconciliarse con el Señor, Hay una oportunidad, Preciosa, Si estás aquí, En el día de hoy, No es por coincidencia, Es porque Dios, Tiene plan con tu vida, Gloria a Dios, Es porque Dios te ama, Es porque Dios quiere salvarte, Gloria a Dios, Queremos orar contigo, Queremos ayudarte, Queremos bendecirte, Así como Dios nos ha ayudado, A nosotros también, No estamos pretendiendo, Ser los más santos que nadie, Somos pecadores, Perdonados, Hay pecadores, Que no han sido perdonados, Todavía, Pero hay pecadores, Que ya hemos sido perdonados, No que seamos perfectos, Pero caminamos a la perfección, Tercer llamado y último, Si hay alguien aquí, Carlos, Dios te bendiga, Gloria a Dios, Que diga, Yo quiero aceptar ese sacrificio, Mi alma alaba a Jesús, Bendito sea el nombre de Dios, Hay fiesta en los cielos, Cuando una persona reconoce, El sacrificio del Cordero, El sacrificio de Jesús, Como Salvador, Como Señor de su vida, Hay fiesta en los cielos, Dice la palabra, Por un alma arrepentida, Es la palabra, La parábola, De las 100 ovejas, La 99 y la que se había perdido, Hoy esa que se había perdido, Retorna a su hogar, Gloria a Dios, Si hay alguien más, Que quiera decir, Señor, Yo quiero aceptar ese sacrificio, Señor, Yo quiero hacer, Que tú hagas diferencia en mi vida, Entre lo que son tuyos, Y lo que no son tuyos, Hay una oportunidad, En este día, Hay alguien más, Que quiera dar ese paso, Aprovechar en el día de hoy, Y acompañar a Carlos, Gloria a Dios, Mientras yo oro por él, Si hay alguien más, Puede pasar, Gloria a Dios, Mi alma alaba a Jesús, El grupo de alabanza, Que me vaya cantando una alabanza, Por favor, Aleluya, 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 Gloria a Dios, Aleluya, 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 El Señor poderoso es, aleluya, santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, digno eres tú, amén. Aleluya, 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 santo, el Señor poderoso. Aleluya Aleluya El Señor poderoso es Aleluya Aleluya Santo, Santo El Señor Dios poderoso Digno eres tú Digno eres tú Tú eres Santo Santo El Señor Dios poderoso Digno eres tú Digno eres tú Tú eres Santo Santo El Señor Dios poderoso Digno eres tú Digno eres tú Amén Aleluya 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 El Señor poderoso es Aleluya Aleluya El Señor poderoso es Aleluya Aleluya Santo Santo El Señor Dios poderoso Digno eres tú Digno eres tú Tú eres Santo 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 El Señor Dios poderoso Digno eres tú 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 Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, digno eres tú. Digno eres tú, digno eres tú, digno eres tú, digno eres tú. Digno eres tú, digno eres tú, digno eres tú, digno eres tú. Amén. Digno eres tú, digno eres tú, digno eres tú. Amén. 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 que hemos recibido hoy, no la olvidemos, sino que podamos meditar en ella y ponerla en práctica. Gracias, Señor, por el pastor, por este mensaje que tú le has dado. En el nombre poderoso de Jesús pedimos, Señor, que sea tú guiándonos a cada uno en nuestros hogares con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Amén.